Música Vale chicos antes de empezar con el vídeo vale chicos Voy a hacer un cambio lo que sería en el sorteo tranquilos Va a haber un sorteo pero lo que voy a hacer es sortear dos starter packs vale Lo digo por la razón de que es la primera vez que voy a hacer un sorteo Y creo que los starter packs para dos ganadores va a ser mejor que mil pavos para cada uno Me lo he estado jugando me he reconsiderado cambiarlo Y voy a sortear dos starter packs uno para play y uno para pc Voy a intentar digamos conseguir las dos para ese día Como que chicos ahora si os dejo con el vídeo Y siento hacer este cambio pero yo creo que para mi me va a venir mejor Ya que digamos va a ser el un principio o de lo que sería el un sorteo Como que si veo que el directo es muy apoyado Creo que haré otro sorteo pero esta vez si que sortearé lo que sería dos mil pavos para dos ganadores Como que chicos ahora si os dejo con el vídeo Muy buenas compañeros que tal estáis aquí que voy a hacer un nuevo episodio para el canal Y chicos hoy estamos aquí en Fortnite para encontrar la estrella oculta de esta semana Que bueno es el estandarte pero bueno chicos Ha salido el vídeo ya al fin donde se encuentra realmente Porque os voy a enseñar aquí ahora mismo la imagen donde se encuentra Como estaréis viendo Como veis la estrella donde está digamos el estandarte que sería la llave Que yo dije que sería la llave El estandarte pues no No es el estandarte y no es donde se encuentra Vale ahora os pondré el vídeo vale Os voy a poner el vídeo que se encuentra aquí Que estaréis viendo con donde estoy yendo vale Estoy justamente yendo a esta choza de piratas vale Pero no se encuentra en escalones estivales no Mis confirmaciones fueron falsísimas Como veis voy a bajar ahora mismo por la montaña Porque tenía una imagen de todos los desafíos y donde se encontraba el estandarte vale Primero empezaba a buscar pero luego bajé vale Porque la imagen me ponía que estaba abajo Empecé a buscar por aquí al lado Me puse la imagen por si acaso no la encontraba Y estaba por aquí y empecé porque la imagen me ponía que aquí abajo vale Me ponía aquí abajo y yo empecé a rodear el árbol porque me decía que estaba en este árbol Y no no estaba en este árbol Al final que dice voy a subir arriba porque a lo mejor está arriba Y veis el árbol este Pum ahí está el estandarte oculto Se encontraba en ese árbol vale Me rayó muchísimo de que se encontrara en ese árbol os lo juro Porque yo pensaba que estaba en el de atrás Y me cabreó un montón pero bueno chicos como veis ahora estaréis viendo seguramente Mi pantalla donde se encuentra lo que sería el estandarte donde pone temporada 8 Y hay que admitirlo que mola un montón Como que ahora si chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo Y recordad 5 o 10 likes Bueno no 15 o 20 likes que ya somos 240 personas casi Somos 240 personas ya en este canal como que chicos Muchas gracias por estar ahí apoyando al canal por suscribiros y todo eso Recordad que el sorteo será el día 20 de abril vale Es el sábado Y si compartís el vídeo tendréis más probabilidades en el directo De que ganéis este sorteo Ahora si chicos yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego chavales Adiós Recordad de suscribiros y darle a like